Están listos Están listos Están listos Están listos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, cantan muy lindo, pero les voy a pedir Que recordemos ese día En que nos enamoramos del rock and roll por primera vez En que decidimos ponernos la camiseta del rock and roll para siempre Vamos a cantar con el alma pensando El día en que en un concierto de rock o en un concierto de tres de corazón Conociste a tu mejor amigo Y si está aquí lo vas a abrazar y vas a cantar con él El día que conociste a tu novio o a tu novia en un concierto de tres de corazón Vamos a cantar tan fuerte Que se va a escuchar en toda esta ciudad y ojalá en todo este país Gracias señores, gracias señores por estar ahí, por seguir vivos Ustedes son lo más chimba que hay Gracias Medellín Y ahora sí, ahora sí quiero que canten Quiero que canten por ese primer CD que se compraron Quiero que canten por el día que tu papá te llevó a un concierto de rock Porque eras menor de edad y no te dejaban entrar Hoy es el día, hoy es el día que todo ese sentimiento se va a convertir en una sola voz Y vamos a cantar esto que dice así Medellín Porque el rock and roll no ha muerto No estamos muertos señores, no estamos solos, somos muchos ¿Sí o no? Ahí va Con nostalgia Para el fuego Arrimón Y que sé yo De la vida Si toda la rega regalé Ya has aprendido a cantar Valle gato, a escuchar rancheras Y tras él nos llueva Pero yo sé que algún día Él nadie vas a buscar Será muy tarde estar en el fútbol Con mis amigos ya no me importás ¡Vamos! 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 ¡Gracias!